El aplauso para la quinceañera y sus papás hicieron esta fiesta con mucho amor y cariño para su hija. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. ¡Salud! ¡Por la quinceañera! ¡Es el gusto por robar que se escuche palacenita quinceañera! ¡El baile Sorpresa! ¡Suscríbete a tu castigo! ¡Dejeme por mi no quiero! ¡Que amor, tu amor siento yo! ¡A lo que creo, tu viejo! ¡A ver una doña a las amigas de la quinceañera! ¿Dónde están los amigos de la quinceañera? ¡A mi amecito! ¡A dónde están los amigos de la quinceañera! ¡A mi amiento de la vida y perdido! ¡Con y me relajó! ¡Que sin tu cuerpo yo sí me necesito! ¡Si me cuore, yo sí me necesito! ¡Anda está la quinceañera! ¡Era! ¡Era! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba los grupos! Producciones León está ganando esta noche Espanido, California ¡Ahoras! ¡Arriba y abajo! Todo el mundo una baba arriba Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo ¡Todos juntos! 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 Rumba, zumba, se mide ya que es su rumba Si te besa que tú eres guapa, yo te guapo de gozar Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar Quiero darle gracias a las personas que vinieron Y a todos los que están viendo este video Que comenten Y saludos a Texas A mis tíos Ángel y mi tía Leida Bueno, que se la pasen, se la están pasando muy bien Y me gusta mucho este tipo Fantanguero Y de aquí sí los vamos a contratar ¿Cómo te pareció la música, su amigo Fantanguero? Yo pienso que está muy bien Otros DJs no sirven, no sirven ¿Nos recomendarías? Sí, mucho Uy, esa tarea no va a ser Fantanguero Y Diosito No sirven, no sirven Dona la música Yo pienso que está muy bien Impegación Yo pienso que está muy bien El agua Uy, esa tarea no te adheà Hay remarkable Justrez Y TT Conrías, por favor. Para que salga ahí, un yocu. 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 Para que salga ahí, un yocu.